El ejército israelí ha matado a un palestino y ha herido a al menos siete en la valla que separa Gaza de Israel. La tensión a ambos lados de la frontera es evidente, con los palestinos lanzando piedras sobre las tropas de Tel Aviv y los guardias fronterizos listos para disparar si alguien se acerca demasiado. Aún así, este hecho ha sido calificado de aislado por Israel y jamás asegura que protestará en la mesa de negociación del Cairo. No parece que al menos de momento se rompa el alto el fuego, que dura ya dos días. Tras ocho jornadas de hostilidades, los palestinos se afanan en reconstruir los túneles que unen la franja con Egipto. Necesitamos este túnel para trabajar, nos cuesta mucho, pero hacemos lo que podemos para arreglarlo. Por ejemplo, este túnel que fue bombardeado no nos costará arreglarlo menos de 30.000 dólares. Según Tel Aviv, sirven para el contrabando de armas. Los palestinos aseguran que son necesarios para aprovisionarse de víveres y otros productos de primera necesidad. Israel además ha difundido estas imágenes de una de las detenciones que ha llevado a cabo entre el 21 y el 23 de noviembre en Cisjordania para, asegura, restablecer la paz tras las acciones violentas ocurridas en Judea y Samaria, regiones cisjordanas. ¡Suscríbete al canal!